Europa, para ustedes. En qué derrotas me gané, en qué batalla me arruiné, me defendí igual que un lobo gris, mejor la muerte que aprendí. Me sorprendí buscándote, como el invierno busca el sol, como el borracho busca el alcohol, su forma de sobrevivir. Dejé de ser tu enemiga y me vine un solo tramo a tu copa. Quiero que vives conmigo, quiero andar por tus caminos de Europa. Música Te pertenezco, te quiero, te siento, me envuelvo y me en silencio. Te llamo, me encuentro siempre a mi lado, soy tu selva liberada. Amada, amada, amantes, porque nunca me han llamado así. Y te deseo, princeso, se miento, Enciéndome tus besos, respiro y en tu aliento, como un suspiro pongo a tus pies todo lo que des, dispuesto a vivir o a morir por ti. Dejé de ser tu enemiga y me vine un solo tramo a tu copa. Quiero que vivas conmigo, quiero andar por tus caminos de Europa. Dejé de ser tu enemiga y me vine un solo tramo a tu copa. Quiero que vivas conmigo, quiero andar por tus caminos de Europa. Que vivas conmigo, quiero andar por tus caminos de Europa.